Bueno aquí estamos ya de nuevo con los comprados de ropa, también llenas, llevamos insumos para las aves, llevamos para el corral, mira ya tenemos a Porfirio, en fin, de todo un poquito para que esta familia pueda tener como siempre una mejor calidad de vida, acá Carlito ya llevando la comida para los pollitos. Pueden ver, que ahí vamos avanzando, dale Carlito, buenas, buenas, voy a ver como se le ha hecho el concentrado allí, si no, si no hay problema, pueden ver ahí en el Porfirio, Rafael su hermano y otro amigo, que nos está colaborando a través de su mamá, que estamos, ah esto por aquí me da Porfirio, de un solo para allá. Este es el proyecto que ya tenemos. Acá pongo. La ventaja, ya estuvo, para que no. Aguanta. Este es el proyecto que queremos ejecutar para en diciembre, para que ellos puedan vender estos pollitos y obtener ingresos, como pueden observar. Van a traer más. Sí. Sí, vamos a traer más. Sí. Está bien. Sí, vamos a traer. Para ver que es lo que podemos lograr. Entonces... Ahí aquí está el bebedero, el comedero, Tomás. Y ya ahí trajimos, miren, ahí le trajimos 12 yardas... De malla. De malla para que nos lo pueda distribuir bien. Sí. trajimos clavos también hemos traído clavos que mire también aquí hay una copa exactamente la idea es que ocupe una parte acá y otras la vamos a ocupar para lo que es la algún cuarto que haya fuga de de agua en el techo correcto pero usted va a ser nuestro constructor oficial ahí no está mejor así de protección porque ellos son de sombra ellos necesitan entonces esta masa de huerta como que bien que sacarla o que no hacía así puede quedar o bueno hay que ver cómo se acopla todo esto y para ponerle la lona va a atorbar ok si entonces hay que quitarlo y vamos a pausar ahorita